Hola a todos, ¿cómo están? ¡Qué bien! Bueno, hoy les quiero contar un problema matemático. Un restaurante tiene en su menú una alternativa para los niños y niñas, un menú infantil. Diferentes familias visitaron el restaurante junto con sus hijos e hijas. Entonces, se tomó una muestra de las ventas de menú infantil durante una semana y se registraron los datos en la siguiente gráfica. Como pueden observar, la gráfica cuenta con los datos desde el lunes hasta el domingo y la información de cuántos niños y cuántas niñas estuvieron en el restaurante. La barra de color morado representa la cantidad de niños y la barra de color verde representa la cantidad de niñas. El restaurante puede realizar un análisis a partir de esta información y así generar un presupuesto de los juguetes que debe comprar para acompañar el menú infantil, haciendo la diferencia entre juguetes para niños y para niñas. Según esta información recolectada, les pregunto. De acuerdo a la cantidad de niños y niñas que visitaron el restaurante, ¿qué tipo de juguetes se deben comprar más? ¿Para niños o para niñas? Anímense a enviarnos las respuestas a nuestro número de WhatsApp. Allí nos pueden enviar todos sus comentarios. Si quieren saber si contestaron correctamente, los invito a la próxima clase en vivo de matemáticas. ¡Estará buenísima! En esta transmisión resolveremos problemas matemáticos estadísticos. A continuación, pueden conocer cuándo se llevará a cabo, a qué hora y en dónde la pueden seguir. Así es, los esperamos en la clase en vivo. ¡Nos vemos próximamente! ¡Anímense! ¡Anímense!